¡Princesa en la nieve! ¡Princesa en la nieve! ¿Por qué iba a darte la noticia? Bueno, tal vez podríamos llamarlo la gran noticia. No todos los días se tiene una que despedir de la propietaria del resort. ¿Cuál es tu plan? Pues vuelvo al negocio familiar. Hay mucho trabajo allí. Mis padres se hicieron de este lugar lo que es. Y yo trato de mantenerlo con vida. Has sido nuestra planificadora de eventos durante aproximadamente un año. Y vuelves a Europa, ¿verdad? Es un pequeño país en los Alpes del que nadie ha oído hablar. ¿No? ¿Uno de esos que todavía tienen rey? Es más como un alcalde. Entonces Nicole se unirá a nosotras. Nicole renunció. Después de que su novio consiguiera ese trabajo en Denver, quería estar más cerca de él. Sabía que lo extrañaba, pero... Con el Snowden Fest en unos días el paseo entre Neo y la pista... Por lo que he visto, tenía todos los eventos controlados. Pero el baile del 50 aniversario, Nicole lo estaba llevando todo. Bueno... Alison, me encantaría quedarme. Genial. Te conseguiré otro vuelo. Me temo que es algo más que eso. Verás, mi padre y mi hermano... No he estado en casa desde hace un año. Y ya sabes lo que es la familia. Tienes que estar allí. Me gusta cómo piensas. ¿Recuerdas lo que escribiste en tu currículum antes de contratarte? Objetivos. Crear eventos que reúnan a toda la comunidad. ¿Crees que lo has logrado? No, no he tenido la oportunidad. ¿Y si la tuvieras? Yo me he ido a Aspen Charlie. Es la primera vez que un gerente se molesta en reunirse conmigo en mi primer día. En la carpeta está lo que administrarás para nosotros. Muchas gracias, señor Mitzner. Me reúno con todos mis empleados. Vamos dentro, te lo enseñaré. Tengo curiosidad. ¿Cómo es la vida aquí? Parece que puedes perderte fácilmente en un sitio tan grande. Tres veces en mi primera semana. 24 horas. Cuando acabas tu horario ya está. Tu tiempo libre te pertenece. ¿Entonces puede ver a su familia? Los veo cuando puedo. Hablando de ellos, es mi hermana. Bonito gorro. Es un recuerdo. Antes pertenecía a mi compañera de cuarto. Se llamaba Carly. Tuvo que volver con su familia a Europa. A nadie le sabe más mal que a mí. Brittany Allison me acaba de pedir que planee el baile. ¿Bromeas? Es el 50 aniversario. La gente viene de todas partes. No me digas que has dicho que no. Solo tendrías que quedarte unos días más. ¿Qué te lo impide? Algo llamado mi padre. Quiere que haga las cosas según el libro. Ah, el libro. Tienes que darme una copia un día de esto. No, es un regalo terrible. Te indica cómo vestirte, cómo hablar y el día que debes volver a casa. ¿Y por qué no pierdes esa página? En serio, pregúntaselo. Hola, Ali. Lo siento, me has llamado. Una pregunta. ¿Cuántos días de vacaciones tienes acumulados? ¿Por qué? ¿Va todo bien? Tengo malas noticias. Nicole se ha despedido y se acerca el 50 aniversario. Ah, yo puedo hacer algo. Bueno, podrías ayudar, aunque solo sea una semana o dos. ¿Yo? ¿Me quieres ahí? ¿Por qué te sorprende? Ah, parece que siempre tienes tu trabajo conmigo. Es eso. Jesse, te necesito. ¿De acuerdo? Padre, por favor. Carlota, la razón por la que te di un año para trabajar en Snowden Peak fue... Para lograr algo por mí misma. Conseguir experiencia en la vida. Y trabajar en un lugar donde no importe de quién sea hija. ¿Y no lo has podido hacer? Bueno, en realidad no. La mayor parte del tiempo aquí lo he pasado con mi jefa. Pero ahora que se ha ido, me están dando la oportunidad de trabajar en algo importante. No hay manera que me quede unos días más. Los tres siempre hemos celebrado vuestro cumpleaños juntos. ¿No puedes pedirle a gas que le posponga unos días? Tu hermano no es el único que está deseando verte. Padre, nunca volveré a tener esta oportunidad. Son menos de dos semanas y es muy importante para mí. Ah, si eso es así. Gracias, gracias. Gracias, no te arrepentirás, te lo prometo. Espero que no, Carlota. Te quiero. ¡Sí! Espera, tu gorro. ¡Cuidado! ¿Estás bien? Toma. Gracias. Sí. Bueno, bienvenido a Snowden Peak. Disfruta de tu estancia. Gracias. Adiós. Adiós. Alison. Gracias a Dios, Carly. Gracias a Dios, Carly. Me informaron de que las tuberías se rompieron y el salón de baile se inundó. ¿Ya cambiaste tu billete de avión? Porque vamos a necesitar otro sitio para el baile de la gala. No te preocupes. Son cosas que a veces pasan. Pero el baile es en diez días. Encontraremos otro sitio. ¿Jesse? Hola. Pensaba que no ibas a venir. Estoy tan feliz de no estar aquí. Quería sorprenderte. Oh, esto es genial. Carly también ha aceptado quedarse unos días más. Ah, Jesse Michner. ¿Michner? Sí, ¿qué te parece? Jesse es mi hermanito. Cuando tienes más de diez años, la gente te llama novedor. Le gusta corregirme. Bueno, bienvenido. ¿Otra vez? Gracias. Jesse es el gerente de Aspen Grand. He guardado días de vacaciones y cuando Alison dijo que no podías quedarte, vine para ayudar. Oh, eres un hermano muy obediente. ¿Qué? Vamos, dilo. ¿Y tú? Oh, Carly, ¿de dónde eres? Ah, de Europa. Entonces, Alison... ¿De qué parte? Central. Entonces, Alison... Pues no se te nota el acento. Cuatro años de internado americano. Entonces, Alison, Jesse está aquí para apoyarme. Sí, por el estar. Compañero. Contigo es la preparación del evento. Tengo que cogerlo. Carly te informará. Avísame cuando escojáis un lugar. Hola. Entonces, ¿quién está en la lista? Larga lista. Es la lista completa. Es un eufemismo para mucho trabajo. Bueno, si vamos rápido, podremos visitar la mayoría hoy. En realidad, podemos recorrerlos esta mañana porque... Sí, se ha reducido a tres. Carly. No me dijiste que estabas trabajando con Jesse. Ven, siéntate. Me encantaría, pero Jesse... Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí? Creía que estabas trabajando en Aspen. He venido para ayudar a mi hermana unos días. Ah. ¿Está tu hermano por aquí? No, se fue a Boulder. Construcción es demasiado lenta en verano. Vaya, Alison y Nate también se fueron. Sí, el trabajo estacional está bien cuando estás soltero, pero una vez que formas una familia es difícil. Vaya, son los lampistas, perdona. Hola. ¿Un par de responsabilidades? No te preocupes por Jesse. Es muy bueno. Sí. Hola, Ali. ¿Tienes tiempo para hablar? Sí, por supuesto. Solo quiero concretar algunos roles, algunas responsabilidades. Oh, qué colaborador. No quiero duplicar el trabajo y parece que Carly tiene controlado lo del baile. Ah, Jesse, me sorprende tu habilidad para delegarnos. Estoy delegando. Quiero asegurarme de que soy útil. Me encantaría en cualquier otro momento, pero el baile es importante. Os necesito a todos. Hola. ¿Quién te ha dejado salir de la oficina? Hola. Jelly Bean. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No eras director en Aspen? No, no, yo solo... ¿Por qué no me dijiste que iba a venir? No lo he sabido hasta esta mañana. Ni yo. Por cierto, me llaman Jesse desde los 25. Bien. ¿Y si te llamo JB para abreviar? ¿Os pongo dos cañas? Sí, por favor. Jesse está aquí para ayudarme. Uh, eso significa que volverás a tener vida social. Hay una banda que toca en el local de Sam el sábado, no sé. ¿Te asegurarás de que vaya? Sí. Os invito. Gracias. Hola. Llamaba por el salón de banquetes que alquiláis para bodas. ¿Está... ¿Está cerrado? Bien. Gracias de todos modos. Podremos tocharlo de la lista. El Club Elks cerrará pronto. ¿Deberíamos ir? Podríamos, pero tengo una idea. Conozco un lugar perfecto donde hacer el baile. Ah, ¿qué? ¿Qué? Ah, perdona. Trece por quince y nueve metros de alto. De acuerdo. ¿Tienes algún otro consejo para ahorrar tiempo? No puedes poner la lámpara aquí. ¿Por qué no? Por las normas ante incendio. ¿Hay alguna razón por la que no me lo has dicho? Bueno, creo que hay dos tipos de personas en el mundo. Las que aprenden escuchando y las que aprenden haciendo. ¿Y crees que soy del segundo tipo? ¿Sabes? También creo que hay dos tipos de personas. ¡Oh! Bien. Dime. Hay aquellas que son de mente abierta. Y aquellas que piensan que lo saben todo. ¿Sabes? Por mucho que quisiera turistas de alto nivel aquí, a este no. ¿Qué ha pasado? Se ha registrado en el Matterhorn esta mañana desde algún lugar de Europa. Gustav, no sé qué. Pobre conserje, le ha puesto en un compromiso. Mira qué peticiones. Polvo de chocolate suizo. Almohadas de trigo. ¿De trigo? ¿Verdad? Buenas noticias, el de la silla 3. Vete con Jesse. Yo lo haré. ¿Estás segura? Vale bien. Todo tuyo. Divertidos. Gracias. Gracias. Bien. ¿Por qué ha venido más? ¿Sí? Carlota. ¿Quién llevas puesto? ¿Es tu ropa de trabajo? Gas, ¿podemos hablar dentro? Por supuesto, sí. Entra, por favor. No me he dado cuenta de que estabas... ¿Esto es lo que has estado haciendo? Resuelvo problemas, Gas, y me gusta. Hablando de problemas, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Me preguntas qué estoy haciendo aquí? Somos gemelos, Carlota. Naturalmente, conectamos el uno con el otro. La secretaria de padre me dio la dirección y pensé en venir. No ha pasado nada, ¿verdad? ¿Quieres decir aparte de perderte nuestro cumpleaños? Gas, llamé y dejé mensajes. No me digas que has venido por eso. No, pero, sinceramente, hay momentos en que pienso que nos has olvidado. La importancia de tu verdadera función, para la que naciste, con la que sueñan todas las chicas del mundo. Ser princesa de la Andorra. Carly, no creo que entiendas que necesitamos que estés en casa. Tú eres necesaria para todos allí. Confía en mí. Soy muy consciente de mi papel en la familia real. En parte, la razón de mi ausencia este año fue para que pudierais hablar entre vosotros. Pues no funcionó. La verdad, cuando me dijeron que estarías más tiempo, me asusté. Pedí unos días más, solo para poder preparar el baile. Me hace muchísima ilusión. ¿Alguien ha dicho baile? Príncipe Emil, pensaba que estabas en Dinamarca con la familia real. Has estado en Dinamarca en invierno. He aprovechado para volver a verte. Bien, para esta gala, corbata blanca o negra. Buena pregunta. Eso es otro tema. Formar por aquí significa tus buenas putas. Pero, en el baile habrá una princesa. Ajá. Eso es un nivel superior. Esa es la cuestión. Nadie sabe que soy princesa. ¿Qué? ¿En serio? Y quiero que siga siendo así. Preparar el baile es demasiado importante como para que la gente te haga referencias. Pero, eres mi hermana. Una vez le diga a la gente quién sos. Pero, ¿y si no lo hicieras? No sé, Carly. Pretendía ser un plebeyo. No está en el libro. ¿No podemos olvidar el libro por unos días? Al menos hasta los eventos del Snowdenfest. Y un paseo en trineo mañana. No lo sé, Gas. Puede ser divertido. Bueno. No planeaba quedarme tanto tiempo. Y en lo que respecta a los eventos... Oh, relájate. Solo vamos a los eventos. Y como plebeyos. Bien, lo consideraremos. Puedes dejar de utilizar él y nosotros. Bien, lo consideraré. ¿Y el coche? Casi atropellaron a alguien esta mañana. Supongo que lo necesitamos teniendo el mío. De acuerdo. Bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Vigila. Me alegro de verte, Carly. Esa pista es muy difícil, ¿vale? Excelente. Divertidos. Muy bien. Adiós. ¿Son nuevos? Se podría decir. ¿Y los estás enviando a esa pista? ¿Pero quieres que tenga más trabajo? No te preocupes. Es mi hermano y su amigo. Son buenos enviadores. ¿Tu hermano gemelo está aquí? Ha sido una sorpresa por nuestro cumpleaños. Pues no funciona. ¿Por qué no estás feliz? Estoy un poco abrumada. Todavía no he encontrado un lugar para el baile. Al menos Jessie está aquí, ¿no? Sí. Esto era de sus padres, ¿no? ¿Por qué no trabaja aquí? Tuvo su primer trabajo en Aspen. Supongo que subió el listón. ¿Alison no necesita su ayuda? Algunas personas necesitan ir por su cuenta. Sí. Entiendo ese sentimiento. Lo siento y no estoy centrado. No, no lo estás. Me había conformado con que lo estuvieras un poco. ¿Hay algo en tu mente? Puede ser. ¿Carly sale pronto de trabajar? No. No lo sé. Creo que está buscando un lugar para el baile. ¿Por qué? Por nada. Emil. ¿Ha vuelto tu amor de la infancia por ella? ¿Qué amor? Solo somos amigos. ¿A quién le escribes? A la secretaria de padre. Hasta ahora he estado con el tema del baile, pero ahora estoy pensando en alargar nuestra estancia. ¿Y eso por qué? Oh, no hay razón. Creo que es bueno que revivéis vuestra amistad. ¿Lo has llamado? Y si tiene otra razón para volver a la Andorra, mejor. Venga, intenta seguirme. Pero. Oye, la empresa de transportes dejó esto. ¿Esperabas este baúl? No. ¿Carlota? ¿Es de Carly? Oh. Qué raro pone. No sé, uno de esos países. Ponlo junto a su escritorio. Está bien. Su Alteza Real Carlota, Princesa de la Andorra. Disfrute. Gracias. Hay mucha gente para el paseo en trineo. A todo el mundo le gusta. Mira, yo me encargaré del carrito. Ve con tus invitados. Qué detalle. Ven a conocerles. Jesse, ven. Te presento. Este es mi hermano Gus y nuestro amigo Emil. Hola. Bienvenidos. Un placer. Debe haber sido un largo vuelo. ¿De qué país sois exactamente? Un pequeño, del que nadie ha oído hablar. Jesse está trabajando en el baile conmigo. Sí. Oh. Muy bien. Oh, Carly, ¿me lo tienes que confirmar? ¿Corbata blanca o negro? Corbata blanca. Aquí no hacen eso, ¿no? Es algo europeo. ¿Dónde está el trineo? Bueno, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con Carly? El suficiente para saber que la echaremos de menos. Sí, en casa también la extrañamos. Es una buena parte de nuestro negocio familiar. ¿Qué es lo que haces exactamente? Un ser vacío económico. Nos gustan las dos cosas. Sí. Oh, el trineo. Diviértete. Gracias. Encantado, igualmente. Adiós. Vámonos. Por si echas de menos tu casa, he traído algo para ti. ¿Qué? ¿Qué es esto? Un poco de chocolate caliente, Elfina. Oh, me recuerda a esas madrugadas en Chile. Ah, sí. La academia. Estuvimos solo dos años allí. Eso creo. Y luego te fuiste a una escuela en América. ¿Quién sabe? Tal vez si te hubieras quedado, todo sería distinto. ¿Quién sabe? Carly. Espera. Hola. Hola. ¿Has madrugado? Hay un problema en la escuela de esquí que Allison quiere que revise. Oh. ¿Y tú? Ah, necesitaba estar sola. Y lo he estropeado. No, no te preocupes. Así está bien. Es más difícil decir lo de Gus. Creo que tiene miedo de que no vuelva acá. ¿Y puede ser? No, claro que no. Tengo que volver. La empresa familiar. La familia y punto. Bueno, no te preocupes. En unos cuantos días volverás a la Andorra en... Espera, ¿qué? Yo no. ¿Quién te ha dicho que soy de la Andorra? Lo ponía escrito en ese baúl. Oh, bien. ¿Qué baúl? El de tu escritorio. No lo he visto todavía. Lo he entregado una noche. Venía de la Andorra. Y te ha llegado. Había esas sinicidas delante de tu nombre. S.A.R. Carlota. Sin apellido. Así que lo busqué. Y encontré una foto tuya, Carly. Su alteza real. Princesa de la Andorra. ¿Quién más lo sabe? Nadie. Entonces entiendes. ¿Por qué quiero evitar esa palabra? ¿Princesa? Es solo una palabra. Con mala fama. Princesa es como malcriada, como altiva. Entonces, hermano es príncipe. Ah, príncipe heredero del trono. ¿Por qué tuviste que encontrar ese baúl? No te preocupes. Miran, no creo que seas malcriada o altiva. Ah, eso es muy bonito. Pero después de haber sido... Princesa. Debo decirte que esa palabra cambia las cosas. No quiero que eso desvíe la atención del baile. Por favor. Podemos mantener esto entre nosotros. Carly, querida. ¡Emil! Ah, la mujer que buscaba. Mira, tan equipado. Sería más divertido con una guía. Me encantaría ir con vosotros dos, pero con todo lo del baile. Quizás el sábado, entonces. Sí, yo, yo creo que podrá ser. ¿Gas vendrá con nosotros? Creo que sabe cuidar de sí mismo. ¿No crees? Adiós. ¿No me digas que también es príncipe? Sí. No lo sé, Dee. Es de hecho bonito para comerlo. Nunca he visto una galleta que no se pueda comer. ¿Y tú, JB? No, gracias. ¿JB? Dee solía cuidarme de pequeño. Y tiene un montón de apodos para mí que no mencionaremos. Y no entraremos en detalles. De acuerdo. Ah, deberías probar los rollos de canela y pacara. Buenísimos. Sabes que soy de aquí. Ya los conozco. De hecho, conozco un ingrediente secreto. ¿De verdad? ¿De dónde guardas ese helado casero? ¿Helado? Ah, no lo he hecho desde hace mucho tiempo. ¿Y siquiera en verano? En verano. Lo mismo ocurre con las empresas de aquí. Es verdad. Es así desde hace mucho tiempo. Es raro. Las cosas cambian. Pero en mi cabeza, Snowden Peak sigue siendo el mismo de cuando me fui. Eso demuestra que debes visitarnos más. Es una mala artista. ¿Quieres decir que no siempre fue así? Cuando éramos pequeños estaba abierto todo el año. Es mágico durante el verano. Pesca. Senderismo. Este sería un buen lugar para vivir si no trabajo todo el año. La gente podría echar raíces. ¿Estás memorizando los telesillas? Summit Lodge. ¿Has estado allí? Siempre ha estado cerrado. Creo que almacenan el equipo de la escuela de esquí en verano. Pero no es verano. Bueno. Tienes un gusto interesante para los edificios. Vamos. Excelentes vistas. Y suficientes metros cuadrados. Imagínate. Esta sala totalmente decorada. Y está en la propiedad del resort. Los invitados llegan con su champán. Lo que significa que no tenemos que pagar un alquiler. Jesse. Estoy tratando de imaginar cómo quedaría. Yo también me lo estoy imaginando. Lo mío es una imagen de hoja de cálculo. Este es un gran hallazgo, Carly. Y me ha dado una idea. El Summit Lodge. El aire acondicionado funciona y la calefacción también. Debería. A mis padres lo construyeron para ser un restaurante. No estuvo abierto mucho tiempo. Sí, a los esquiadores les encantó. Pero es difícil el acceso, por lo que ahora es un almacén. Pero entonces no habíamos construido el estacionamiento de al lado. Lo que ahora lo hace... Accesible. Y una cosa más. Un lugar como este podría cambiar las cosas por aquí. ¿Cambiar las cosas? La gente necesita trabajo. El salón de baile está abierto todo el año. Nadie lo reserva. Es cierto, pero piensa por qué la gente viene aquí. Para estar rodeado de montañas, estar fuera, en el bosque. No encerrados en un salón de baile. De acuerdo. Sabemos que es todas estas cosas. Pero nadie lo sabe. Y no hay presupuesto para publicidad. Pero si tratamos el baile como un anuncio, podríamos... Ampliar la lista de invitados. Añade algunos organizadores de eventos de Denver. Algunos directores. ¿Qué hay de ese organizador de bodas, el de la televisión? Presta Kelly. Cuyo correo electrónico podría tener. ¿Qué dices? Tenemos nuestra lista de invitados, Bill y Penaspen. Bueno, si esa gente viene, tiene que ser una fiesta diferente. Tenemos que apostar fuerte, pensar en el menú, tener más ayuda... Pero sería muy poco gasto comparado con publicidad. De acuerdo. De acuerdo. ¿Quieres hacerlo? Quiero el tema, el estado de cuentas y la lista de invitados mañana. ¿Vale? De acuerdo. Sí. Buen trabajo. Ha ido bien. Bromeas. Has estado increíble. Bueno, tú tampoco has estado mal. ¿Sabes? Nunca quise ser plebeyo, pero... Tomarme unos días libres de ser real. ¿Tu padre? Un poco de ambos. Entiendo por qué Carly se siente tan apegada a este lugar. ¿Quién sabe? Su antigua vida podría volverse más atractiva en los próximos días. Oh. Tenemos una cita el sábado. ¿Una cita? ¿Dónde? No estoy seguro. Yo te lo haré saber. Tal vez. ¿En mí? Tú debes ser gas. Soy Britannia, compañera de Carly. Un placer. Solo quería ver cómo os va. La hora feliz empieza pronto. ¿Hora feliz? Bebidas a mitad de precio. Ah. Bien. Suena económico. ¿Estará Carly? No. Ella está trabajando. Y empieza a dar sus frutos. ¿Ah, sí? Se rumorea que trata de encontrar una manera de abrir todo el año. Oh. Vaya. Yo no tenía ni idea. Sí. Debes estar orgulloso de ella. Nos vemos. Adiós. ¿Ha nevado mucho esta noche? Sí. ¿Estás seguro de que esta es la única manera de llevar las mesas? Son grandes para el teléterico. ¿Puedes parar con las respuestas obvias? Bueno, si dejas de hacer las preguntas obvias. Este camino no ha sido arreglado en años. Sí. Por eso quería ir solo. Oh. Bien. Entonces, ¿quién te salvaría? Sí. Sí. Cuidado. ¿Crees que habrá buena cobertura en lo alto de la montaña? Lo dudo. Sigue acabando. Te distraerá del frío. Voy a necesitar algo mejor que eso. Bueno, puedes hablar conmigo. Cuéntame sobre todo lo de ser princesa. ¿De acuerdo? Bueno, vivimos en un castillo. Gas es cuatro minutos mayor que yo y algún día será rey. ¿Te preguntaba por ti? Quiero decir, ¿qué hace una princesa todo el día? Bueno, entre las apariciones públicas y los cortos de cinta, mantengo la paz entre mi hermano y el rey. ¿No se llevan bien? Bueno, podrían hablar más. Mira, mi hermano quiere convertirse en rey y mi padre quiere retirarse. Parece que hay una solución bastante simple. Nada es simple cuando se trata de la familia. Entonces, ¿qué te trajo aquí? Bueno, quería probarme a mí misma que puedo hacer algo por mi cuenta. No puedo hacer eso en casa. Lo entiendo. ¿No te gustaría volver? Yo estaba en la universidad. Y luego rehice mi vida en Aspen y nunca miré hacia atrás. ¿Y ahora? Como has dicho, nada es simple cuando se trata de la familia. ¡Dinamarca! ¡Padre! Gustav, espero no molestarte. No, no, por supuesto. Entra, por favor. ¡Eh! ¡He sacado el coche! ¿Va todo bien? Ya sí. ¿Y si esto es todo? ¿Tal vez podríamos guardar las preguntas existenciales para un lugar más cálido? No. ¿Y si esto es todo? ¿Y si este es el tema para el baile? ¿Un bosque vacío? Bueno, si pretendes que pase el frío, pues sí. No. ¿Y si llevamos la belleza natural de Snowden Peak al interior? Podemos agrupar ramas, hojas y colgar luces. Realmente planeo mejor cuando no estoy al borde de la hipotermia, así que podríamos hablar de esto en la audiena. Podemos colgar lámparas del techo y tener mil luces diminutas y brillantes y luego... ¡Ah, mira aquí! Carly, ten cuidado. Voy a volver al coche. Está bien. Las mesas no subirán solas, ¿verdad? No. No. Espero que sea suficiente. Tendrá que serlo. Lo traigo a mi séquito. Y no los echo de menos. Es gracioso que menciones eso. Muy gracioso. Ya ves, también nosotros hemos prescindido del nuestro. Parece que Carlota tiene... ¿Dónde está? Bien, ahora lo estaba pensando. Le has enviado un mensaje para decirle que estoy aquí. ¿No es así? ¿Es así? Puede que no sea lo mejor, padre, en este momento. Quizás deberías tomar asiento. De acuerdo. ¿Realmente necesito las gafas? Padre, pese a ver a Carly y hago todo lo posible para complacerla. ¿Tengo que esconderme? ¿De verdad quieres que aparezca en la sorprenda en el baile? ¿Sabes qué, Yaciadora? Cuando te vea se olvidará completamente del tema del baile. ¿Significa mucho para ella? Significa mucho para la gente de aquí. Y significa mucho para Carly. Así que, por favor, usa las gafas. De acuerdo, ya voy. Gracias. Bajo protesta. Está bien. En realidad, creo que esperaré hasta el baile. Bien. Carlota siempre ha sido alegre, pero nunca la he visto así. Bueno, yo no la juzgaría en un momento aislado, madre. Ella está trabajando duro. No hace el tonto. ¿Me refería a ser feliz? Oh, claro. Por supuesto. Sí. Ahí lo tienes. Las maravillas de invierno. Muy bien. Ya está. Puedo actualizar la lista esta noche, cambiar la ubicación y enviar la nueva. Solo nos faltaría el presupuesto. ¿Qué te parece, Yaci? Es un buen proyecto, ¿verdad? Lo ves. Buen trabajo. Un doble expreso, por favor. ¿Ahora te gusta más suave? Con leche y suave. Debe estar relacionado con el baile. No puedo cuadrar los números. El baile que queremos cuesta cuatro veces más que el presupuesto. Aunque lo hagáis ahí, es muy ambicioso. ¿Lo saben todos? La perspectiva de trabajo en verano es un gran problema. Espero que sepan que es un solo proyecto. No quiero aumentar sus expectativas. Aumentando las expectativas. ¿Otra palabra para dar esperanza a la gente? También conocida como sus esperanzas. Escucha. Tu hermana ha ido apagando incendios aquí. El hecho de que tú y Carly tengáis un plan, hace que nos sintamos cuidados. La gente nos ha sentido así desde... Desde tus padres. Ahora la casa, Jerry. Jesse. Gracias, Dee. No estás progresando más en estos árboles que yo en el presupuesto. Gracias. Tal vez podríamos cambiar. Ya me duele la mano. No. No, es tu mano de saludar. Ah. Crees que me conoces bien. Pero es esta, otra mano. Y esta es la de cortar cintas. Maravilloso. Me alegro de haber venido. Bill. ¿Cómo me has encontrado? Tu amiga Brittany. Incluso me dibujó un mapa. Claro. Estoy aquí por lo de esta noche. Esta noche. Cierto. Pensaba en recogerte a las ocho. A menos que no quieras ir. Excelente. Excelente. Le veo luego. Muy bien. Jesse. Emile y yo, nosotros. No hace falta una explicación. No hace falta una explicación. Espera que sean galletas. ¿Dónde estaban mis botas? En mi armario. Las dejaste en mi coche de unos seis meses. La última vez que salimos. Habíamos quedado. ¿Es esta noche? No hay excusa, Sally. Estoy aquí para sustituirte. De ninguna manera, cariño. Vienes con nosotras. Ajá. Yo. Toma. Emile, ¿cómo demonios has encontrado este lugar? Bueno, investigando. Has superado mis expectativas. Y espero seguir haciéndolo. ¿A seguir? ¿De vuelta en Londra? Pensaba que tal vez podrías pasar el invierno allí. Eso me gustaría. Emile, creo que ha habido algún tipo de confusión. ¿Light? ¿Ambos somos nobles? Sí, lo somos. ¿Nos entendemos? No estoy tan segura. Quiero decir, sí que quieres probar a la... Pero tienes que volver a... Ya no se trata solo de mí. No de ti. Lo necesita. Has hecho un gran trabajo aquí. Pero tienes que volver a tu vida en pocos días. Entonces, ¿qué? ¿Es este mi equipo? No, no, no. Las damas juegan primero. Hago la primera ronda. Oh, gracias. El propietario del Ferrari negro, por favor, salga a recogerlo. Muy gracioso. Todos tienen que hablar de mi Ferrari. Su coche va a ser remolcado. Oh, voy a ayudarte. No, 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 quédate aquí. Ya te f***. Lo creas o no, estoy mejorando lo de hacer las cosas yo mismo. Vuelvo enseguida. ¿Qué estás haciendo aquí? Bar local. Chico local. Supongo que es el coche de Emil. No, es otro Ferrari. ¿Se les permite bailar a las princesas mientras esperen? Sí. Muy bien. Esto es divertido. Deberíamos hacerlo cada semana. ¿Seguro? Una vez que Jesse se vaya, volveré a mi horario laboral de setenta. Entonces, ¿crees que alguna vez se quedará? Ha construido su vida en otro lugar. No lo creo. De acuerdo, Ali, de amiga a amiga. Eres una buena líder, pero mala comunicadora. Habla con Jesse. Este lugar significa mucho para él. ¿De verdad? Y puede que haya más motivos para quedarse que no conoces. No sabía que Carly estaba aquí. Eso no es todo lo que no sabes. ¿Hombre? Ella será en cuatro días. ¿Estás segura de eso? Entonces, ¿qué pasaría si quisiera romper con la tradición? Ser algo más que una princesa. ¿Cómo o qué? No lo sé. Lo que tú quieras ser. Mi familia ha gobernado el PA durante casi ochocientos años. Nos ha ido bien siguiendo la tradición. Pero, ¿estás contenta de volver a la Andorra? Lo siento, no he querido molestarte. Acabas de decir lo que he estado, tratando de evitar. Estoy feliz aquí. Es Emilio. No ha convencido al conductor de la droada al depósito de coches. Te veré mañana. Buenas noches. Esta arte. Seguro que no puedo llevarte a casa. Ah, tengo cosas que hacer. Y le dije a Brittany que la acompañaría a casa cuando acabe su turno. Ella cierra esta noche. Es una locura decir que son unos días realmente emocionantes. Sí. Una buena semana. En muchos sentidos. Principalmente por ti. ¿Estás seguro de que es por mí? ¿Y no por dejar de ser un príncipe? Vaya, supongo que no lo he tenido en cuenta. Buenas noches, Emilio. Ah, y recuerda. No soy la única que puede tomar un descanso. ¿Quién está esa? Le dije a Brittany que la acompañaría a casa. ¿Cómo te fue con Emilio? Bueno, su ego está un poco magullado, pero su Ferrari sigue intacto. Bien. Creo que he cogido frío recogiendo el coche. Mis dedos estaban tan fríos que no podía ser un descanso. ¿Qué puedo escribir? Fríos. Estos son carámbanos. Olvida el fuego. Esta es la única manera de arreglarlo. Mejor. Este era mi lugar favorito para dibujar cuando era niño. ¿A qué dibujabas? Pasé por una fase de dinosaurios. Y luego pasé por una fase de ejércitos. Y luego todo se juntó. Dinosaurios contra el ejército. Esto está lleno de recuerdos para ti. ¿Eres tu casa? Me había olvidado de todo esto. Hasta ahora. ¿Qué hace que sea diferente? No estoy seguro. Aquí tenéis. ¿Ya estás aquí? Hay mucho que hacer. La pista de hielo. Algunos envíos. Muy poco presupuesto para el catering. Bueno, si ayuda, tienes postres gratis. ¿Qué? Ya me has oído. Delicias de ti es mi donación de los postres. Y café. Gracias. Buenos días. ¿Y bien? ¿Cómo fue anoche? No preguntes. Oh. ¿Cómo es eso? No sé qué es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, ¿no fue bien la cita? La idea de venir aquí y ser un plebeyo. ¿Qué te parece? Creo que... Espera. Emil. ¿No estarás pensando en seguir su ejemplo? No sé. Podría tomarme un año libre. ¿Por qué lo dices? Ella parece... feliz. Y si hay algo en este mundo que valga la pena, es eso. ¿Qué? Te llamaría princesa de hielo, pero... Podría ser arriesgado. Estaba calentando un poco. Lo estás conociendo. Tengo una buena noticia sobre el baile. Y donará postres y café. ¿Gratis? Le he dicho que si el albergue funciona todo el año, ella será la encargada de los postres. Jesse, es una gran noticia. Sí. ¿Iñedad? Corre el rumor que organizaréis eventos todo el año. Eso es todo lo que es ahora, un rumor. ¿Por qué? Bueno, normalmente todos vamos a Jackson Hall en temporada baja, pero sería genial si abriera todo el año. Mira, ¿sabes qué? Tú me ayudas con el baile y cualquier reserva fuera de temporada que recibamos, te llamaré primera. Gracias, trato hecho. Parece que tienes voluntarios. Bueno, tú me inspiras. Bueno, esto podría inspirarte aún más. Acabo de hablar con los del Jodeler y servirán comida. Gratis. Y ahora solo tengo que parar en Snowden Pigwines. Y estaremos listos. Tengo una buena sensación. Yo también. A cuatro segundos del final, Jesse Mitchell tiene el disco. ¡Dispara y anota! ¿Juegas contra ti mismo? Bueno, hay otro palo de escoba por ahí, si quieres. No, gracias. Yo no tengo habilidades de hockey imaginario como tú. He oído que habéis logrado donaciones y voluntarios. Nuestros padres estarían orgullosos. Bueno, no he sido yo. Ha sido Snowden Pig. La gente ama este lugar. Yo amo este lugar. ¿Te quedarás? Pues, en algún momento lo he pensado. Necesitaría un poco más que eso. Solía preguntarme cómo lo hacían mamá y papá. Ahora lo sé. Juntos, este, no es un trabajo para una sola persona. No sé. ¿Qué es lo que quieres que diga? Pues no digas nada. Hola. Hola. Gracias. Bueno, dime. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ali quiere que me quede aquí. Para siempre. Bueno, eso no es una sorpresa. Para mí lo es. Nunca supe que me necesitaba. ¿Y qué le vas a hacer? Ha sentido que a la familia no puedes decirle que no. Le preguntas a la persona equivocada. La niebla es muy densa. Sí, desafortunadamente. Si no fuera por la niebla, podríamos ver el Summit Lodge donde está Carly. Emil dice que ha hecho maravillas en el interior. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué crees que Carly vino aquí? Creo que quiere dejar huella y es más fácil hacerlo fuera del palacio. Suena como si estuvieras hablando por experiencia. Debo admitir que a menudo en casa siento que podría estar haciendo más. Dar más tiempo contigo. Aprender. Saber cómo trabajas. Gas. Cuando me coronaron tenía 19. Nunca fui joven. No quería que te pasara igual que a mí. No sería una carga, padre. Sería un honor. ¿Por qué te rías? Qué gracioso. Vine aquí para ver cómo estaba un chico y me he encontrado a un hombre. Bueno, creo que es la hora feliz. ¿Hora feliz? Sí. Bebidas y aperitivos a mitad de precio. ¿Hora feliz a mitad de precio? ¿Estás segura, Carly? Un cargo para dirigir los eventos, un aumento. Nada de eso te atrae. Wilson, por supuesto. Me encantaría decir que sí. Es solo que yo... Familia. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto que sí. Solo desearía que mi hermano lo hiciera. Bueno. ¿Qué? Nada. Hola. Hola. ¿Puedo ayudarle? Sí. Me han hablado de este nuevo espacio y he pensado en venir a ver... ¿Lanificador de eventos? Hago varios eventos al año, pero ya están planeados. Puede creer que esto era un espacio vacío hace unos días. Totalmente vacío. Increíble. Me gustaría decir que es obra mía, pero... Es de nuestro organizador de eventos. Él o ella debe ser muy bueno. Ella. Desafortunadamente se va en unos días. Bueno, supongo que un nuevo organizador será fácil de encontrar. No como ella. ¿Estará aquí mucho tiempo? Sí. Le dejaré una entrada en recepción. Debería venir al baile. Ver este lugar en acción. Oh, por favor. Sí, me gustaría mucho. Gracias. De nada. Genial. Bueno, hablaremos pronto. Adiós. ¿Qué tal? Hola. 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 ¿Quieres hablar? He pensado en lo que dijiste y quiero contarte la razón por la que no volví a trabajar aquí. No fue por ti. Fue por algo más grande. Pero mamá y papá construyeron este lugar. Cuando me mudé a Aspen no era el hijo de Barbie Dogmichner, ¿sabes? Era anónimo. Pero ahora estoy empezando a ver el valor en una ciudad pequeña. Eh, nunca te critiqué por mudarte a Aspen. En todo caso estaba poco de casa. De acuerdo. No te arrepientas. Siempre ha sido parte de mi plan volver aquí algún día. Acabo de hablar con un posible comprador. Y tenemos suerte. Su oferta es muy alta. Especialmente con el negocio de verano. Una oferta. ¿Estás vendiendo Snowden Peak? Es demasiado para mí sola. Desde aquí has vuelto he podido volver a tener una vida y lo necesito. En venta. Resort de esquí espectacular en Colorado. Gracias. Yo... Han enviado esto. Te diré lo mismo que le dije a Jesse. Nada está confirmado. Alison, no me debes ninguna explicación. Chicos, no tomaré ninguna decisión hasta después del baile. Has hecho un trabajo increíble con todo esto. Pero tengo que ser sincera contigo. No hemos recibido la respuesta que esperábamos. Pero... Todos se van. Aquí todos se van. Pero la gente que agregamos a la lista de invitados... ¿Qué podría hacer realizar la idea de abrir todo el año? No ha contestado la invitación. A menos que tengas algún tipo de contacto con celebridades... A hacer que llegue la gente hasta aquí va a ser difícil. Hola, no he podido evitar oírlo. ¿Estás bien? Estoy bien, yo solo... Necesito un poco de aire. ¿Carly? ¿Sí que quieres ayudar, Cass? Necesito un minuto. Por supuesto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No. Es la princesa. Tengo tu café aquí. La primera. No, no, no. Aquí. Vamos. ¿Ves? Muy amable. Sí. Sí. Y... He hecho esto solo para ti. Ábrelo. Mira, este ya. ¿Qué saca? La foto, por favor. Cass. Vamos. Hola. ¿A dónde vamos? ¿Estás enfadada conmigo? No me gusta. Y estoy segura de que tienes una buena explicación. ¿Gas? Carly, he aprendido muchas cosas nuevas sobre ti en este viaje. Lo comprometida que estás. ¿Cuánto te importa este lugar? Pero eres mi hermana y sé cuánto orgullo tienes. Nunca revelarías que eres una princesa para tener una mejor posición en el baile. ¿Así que filtraste mi secreto al periódico? ¿Por mí? Sí. Con las mejores intenciones. Esto es sorprendente. Lo sé. Al parecer, soy un artista. Quiero decir que estás aquí. Pensé que después de anoche... Lo pensé. Pero podemos hacer que haréis un cambio de opinión. ¿Seguro? Espera. ¿Y toda esta gente? Voluntarios. Ellos se inscribieron antes de que nadie supiera que eras una princesa. Carly. Esto es más que tú. O yo. Y estas personas creen en tu proyecto para este lugar. El otro día... Me preguntaste por qué me alejé. Pero nunca que me trajo de vuelta. Es esto. Las personas que trabajan juntas. Que se cuidan entre ellas. Y crean algo bueno. Eso es Snowden Peak. Y me lo estoy perdiendo. ¡Cómo pesa! Trata de usarla durante una de cinco horas. ¿Cómo se te aguanta la cabeza? Músculos del cuello fuertes. Disfrútala. ¿Tienes un momento? Estaba a punto de salir para ayudar en la decoración. ¿Hablamos después? Pues... En realidad no. ¿Estaba muy molesta? Sí. Pero se animó un poco después de tirarme nieve en el jersey. He visto... Lo importante que es este lugar para ella. Tenía que hacer algo. Probablemente fue algo incorrecto. No es así. Deberías haberlo hecho más honestamente. También sé que fue una llamada difícil de hacer. Pero... Me hizo darme cuenta de algo. ¿De qué? Necesitamos pasar más tiempo juntos. Si no puedes ver el trabajo de rey. He aprendido mucho sobre ti aquí. No era consciente de lo preparado que estás para la corona. Un verdadero rey hace lo que es mejor para su pueblo. Perdóname, padre. Estoy encantado, por supuesto. Pero esto es inesperado. Bueno... Las mejores sorpresas siempre lo son. Felicidades por adelantado. El cacao hace que la conversación sea mejor. Y bien, ¿qué pasa? Me voy a casa. A ver a la reina. Estará encantada. No cuando oiga lo que le quiera pedir. Un año libre de ser príncipe. Bueno... Esto es todo un cambio. Lo es. Sí. Gracias. Tengo que decirte que estaba celoso. Oh, Emil. ¿Mereces conocer a alguien? No, no de Jessy. Estaba celoso de ti. Hiciste una cosa muy valiente. Y pensé... ¿Por qué no saco una página de mi libro? Entonces, ¿cuál es tu plan? No estoy seguro. Pero vaya donde vaya, seré un instructor de vuelo y... resolveré todo por mi cuenta. Y me dejarás tu coche, ¿verdad? Te has vuelto loca. Gracias por ayudarme a verlo. Todos nacemos con un rol. Pero depende de ti y en quién te conviertas. Chin Chin. Chin Chin. Muchas gracias. Saluten el día. Adiós. Buenos días. Buenos días. Adiós. Adiós. Por favor, de que ya hemos terminado. Bueno, faltan un par de retores finales y tenemos que mejorar el sonido, pero ya casi estamos. Oh, encontré la orquesta más increíble de Wolder. Mira mi lista de canciones, escucha. Pensé que nos habíamos decidido por un DJ. No hablamos de eso. Y creemos que sería una orquesta. De acuerdo. ¿Y qué tocará esa orquesta? Valses, por supuesto. Empiezo a desear no haber metado al de la arpa. Oh, vamos, Jesse. Apuesto a que nunca lo has bailado. No. No es necesario. Bueno, entonces creo que solo deberías dedicarte a los arreglos. En ese caso. Y barte el codo. Está bien. ¿Listo? Claro. Y... Hacia el otro lado. Siempre tienes que ir en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto lo harás. Muy bien. ¿Por qué diriges tú? Trato de enseñarte qué hacer. No lo haces tan mal. Carly. Nunca adivinarás quién se acaba de registrar. El director del Banco de Denver. Y el capitán del equipo de esquí olímpico. Y Preston Bentley, el que hace todas esas bodas de televisión. Está pasando como dijiste. ¡Vamos, Jack! ¡Cógelo! Soy Jack Walker, director ejecutivo de Ashton Grand. Por favor, deje su mensaje y le llaman. Hola, Jack. Soy Jesse Michner. Ha habido una complicación en Snowden Peak. Una buena complicación. Haré... algo que tengo que hacer... aquí. Así que... llámame cuando tengas un segundo. Gracias. 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 ¿Has olvidado tu cara de fiesta en casa? Estoy bien. Es solo que... Sabía que Carly era una princesa todo este tiempo. No es diferente a mí, pero... Me estoy empezando a dar cuenta, Ali. Es una princesa. ¿Qué quieres decir? Esta es su vida. Todo aquí ha sido unas vacaciones. Esta es su realidad. No, no quiero verte así. No te preocupes por mí. Gracias. ¿Me permite el primer baile? Carlota, estás muy callada. No tienes nada que decir. ¿Cómo está? Ha funcionado. La gente que queríamos que viniera a la avenida. Entonces, ¿qué me quieres decir? Gracias. Bueno, yo debería estarte agradecido. Derte ir tras lo que querías me ha hecho hacer lo mismo. No entiendo lo que significa, pero supongo que tienes razón. Padre y yo hablamos. Me va a tener a su lado esta primavera. ¿Al lado? ¿Quieres decir...? Si todo va bien, no ser príncipe durante mucho tiempo. ¿Accedió a renunciar? Bueno, no inmediatamente, pero dentro del próximo año. Estoy muy feliz por ti, Cass. Sí, tenemos mucho que celebrar. ¿Qué es esto? Es por lo de mi deseo. Nunca te lo has perdido. Te lo has acordado. Esta es una tradición que siempre quiero mantener. Y yo también. Uno, dos, tres. Feliz cumpleaños. ¿Qué has pedido? Que tu cumpleaños sea tan bueno como el mío. Disculpen, Cass. No quiero molestar, pero esta podría ser mi única oportunidad de bailar con un príncipe. Me encantaría. ¿Estás aquí? ¿Dónde has estado toda la noche? Solo, ya sabes. Asimilando. Lamento todo el alboroto que hay por ahí. Todo lo de ser princesa. Eres lo que eres. No necesitas disculparte por ello. Ha sido importante para mí ver... ¿Quién eres que has nacido para serlo? No quiero nacer siendo algo. Quiero elegir. Y elijo quedarme aquí. En Snowden. Contigo. ¿No crees que yo quiero eso? Lo que siento por ti. ¿Entonces qué te detiene? La felicidad viene de muchas maneras diferentes, Carly. No solo así. Viene... Viene de la familia. Del sacrificio. Y de hacer lo correcto. Y si te animo a que dejes a tu familia. No creo que puedas perdonarme nunca. Pero Jessy... Lo siento. Me alejé de mi familia una vez. No puedo permitir que tú lo hagas. Gracias. Padre. Has viajado por medio mundo para venir a mi fiesta. Para ver a mi hija en su cumpleaños volaría a cualquier lugar. Oh, no, no, no. No hay reverencias. Estoy de incógnito. Esta es tu noche. No puedo decirte lo contenta que estoy de verte. Disculpe la interrupción. ¿Sabes qué? Ya tengo cuatro reservas para el verano. Alison, eso es maravilloso. Me encantaría ayudarte como princesa cada vez que necesites mejorar tu negocio. La gente puede venir para un espectáculo, pero no van a reservar si el lugar no es de primera clase. Y eso no tiene que ver con tu título. Pero sí con todo lo que habéis hecho aquí. Bueno, no habría sido así si no fuera vos, Jessy. Disculpad. Entonces, ¿cuándo podré conocer a ese tal Jessy? Vamos a disfrutar de la fiesta. Para un hombre que acaba de organizar una gran fiesta, no pareces muy optimista. No tengo la mejor noche. ¿Está relacionado con un romance? Exactamente. No envidio a la gente de tu edad. Encontrar la persona idónea no es fácil. Lo que es aún más difícil es... ...encontrar a alguien que sea el indicador. Y luego tener que alejarse. Lo siento. No debería estar molestándole con esto. No, a veces es más fácil hablar con un extraño. Y bien, dime, ¿qué te hace alejarte? Ella tiene obligaciones familiares importantes. Pensé que no sería justo alejarla de ellos. Creo que me iré. Gracias por su atención. Cuando quieras. Oh, ¿puedo... ...darte un consejo? Quédate en la fiesta unos minutos más. ¿Por qué? Bueno, si te vas, tu destino está sellado. Si te quedas, tu suerte puede cambiar. Todo el mundo está diciendo cosas muy bonitas sobre ti. Debe ser difícil decir adiós. Te prometí que volvería a casa. Y una promesa. Es una promesa. No me criaste para ser planificadora de eventos. Entonces... No, te crié para ser una princesa. Lo que siempre serás. No importa dónde estés. Lo he visto esta noche en lo que has hecho por este pueblo. Hiciera lo que hiciera. Era lo menos que podía hacer. Soy feliz aquí. Entonces... Soy feliz. ¿Quieres decir? Quédate. Quédate. ¿Aquí? En Snowden Peak. Eso es una opción. Bueno, no me lo planteé antes porque tenía miedo de perderte. Pero después de ver todo esto, no voy a perder a una princesa. Snowden Peak ha ganado una. Tienes mi bendición, Carlota. Gracias. Bueno, no me lo agradezcas. Da las gracias al joven que he conocido. ¿Al joven? Sí, un amigo tuyo. Sí. No creo que hayamos sido formandente presentados. Soy Christoph, el padre de Carly. Y me siento muy avergonzado de haberle abierto mi corazón. ¿Y qué le has dicho exactamente a mi padre? Voy a dejar que te lo cuente. Suerte. Quiero decirte que no debería haber dejado que los vestidos... ...elegantes, las joyas... ...y todo cambiara lo que sé que eres realmente. Gracias. Bien, no has terminado de contarte cómo abriste tu corazón a mi padre. Tendrás tiempo para oír eso. Dame un momento. Así que... ¿Cuál es el veredicto? Es una gran fiesta. He pinchado en alguien que te ayudaría a dirigir todo esto. Tienes venidia, trabajadora. Conoce el tema pronto. Pero... Hay... Un pequeño problema, ¿eh? ¿Te gusta delegar? ¿O no lo hagas? No quiero hacerlo. ¿Qué te preocupa? Estará a la altura de papá y mamá. Señor... ¿Hastarás al 100%? Sí, si tú quieres. ¿Sabes que dirigir esto es difícil? Incluso siendo dos. ¿Y si no fuéramos sordos? ¡Chicos! ¡Venid aquí! Bueno, nos vamos. Ya nos veremos después. ¿Eh? Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós! La semana pasada contaba los días hasta que pudiera volver a Aspen. A mí en algún punto entre quedarme atrapado en la nieve y planear la fiesta más típica que se haya planeado. Dejé de contar. El pueblo te ha atrapado. Creo que tú me has atrapado. ¿Qué dirías si te dijera que nunca hay conocido a alguien como tú? ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.